Noticia de Último Minuto Por esta vía se les informa Que ya no se necesitan ayudantes de bebida El yo sé Que tú llegaste al coro y te le pegaste a uno Ahí es que tú eres duro Y a la hora de la cuenta nunca tiene ni uno León Ahí es que tú eres duro Nunca pon y le pique el ojo a la jeva de uno Sálvaro Ahí es que tú eres duro Esto pongo una rose en esa mesa y yo lo dudo Ahí es que tú eres duro Sin ni uno Ahí es que tú eres duro 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 No, no, espérate Vento de Villaman, dígame ¿Estamos hablando Sony? O Panasonic O Panasonic Bueno, yo sé que él va a tener que darme una moña Vento de mí No, no, no Vento de mí está bien Vento de mí Que vayan metiéndose la mano en los bolsillos Suelto la gente del ancla Que el 4 tú vas a hacer El 4 en el ancla Sí Estamos el 4 en el ancla, ve Supe suave Se está picando Villaman, con una olla de diablos anda por ahí Un bajo Un bajo que solo tiene el bajo Villaman está bien ¿Qué bien de qué, Villaman? O esa olla que tiene 300 años rapeando En droga Me estoy en vicio Villaman no lo ha dicho Que habla claro a su tema Villaman no se ha abocado nada en la música ni nada El que me venga a mí dice que yo canto por sentimientos Tú le tienes miedo al batallón ¿Cómo? El batallón lo hice yo hace 3 años ¿Qué? Esto del lápiz No, el batallón yo lo profeticé hace silbano El batallón, oye Oye El profeta El profeta El profeta Que lo que conocía vaquero En la calle 5 Por el lápiz Que es lo que Mozart lo conocí Por el lápiz Esos tigres Black Point Me lo presentó el lápiz En la calle 5 Me gustaba la mitad de ellos No me importa Ni me interesa En la situación que ellos tengan Eh Monkey Black Una vaina que siempre ha estado ahí de uno Lo minera Eso siempre ha estado ahí ¿Para mí él te lo presentó el lápiz? ¿Quién? No, 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 no Monkey Black siempre ha estado ahí Ahí está el mismo bloco Eh Eh Yo quiero que sepan Yo quiero que los artistos vanos sepan Los que están en el movimiento fundamental Que no me interesa Hablar de eso Pero hablo de eso Porque soy de ahí Lamentablemente Iggy Yao Iggy Yao Rapeo más que un sin número de tigres Que están ahí adivinando ¡Ay! Que tú lo sabes, ¿verdad? No, no, no Entonces, ¿qué te digo, Monkey Black? Hablando legal Eh Eh Conchime Conchime No tiene Nasty, Nasty, Oasty, Nasty En los bolsillos La verdad ¿Me entiendes? Tienen que esperar a que cocinen Para ellos comer No pueden ir a un verdequilla a comprar una vaina Es lo que está la comida Mi embarazo a comprar la segura Porque todo el mundo anda pieguillado Tienen que sentirse orgullosos de nosotros Mucha gente Porque miren el estatus que yo estoy Tú me entiendes Y lo que yo gano Y con cuánto ando diario ¿Cuánto usted cobra Monkey ahora? ¿Cuánto? Yo estoy cobrando ahora mismo 90 mil pesos ¿Cómo? Aparecen nueve pesos menos tú sabes Tú no dejas de cogero Tú no dejas de cogero Pero lo que te quiero decir es que Mira está tu cuna Y al dar tu de juego Por la ayuda que le dieron a uno Uno quiere ayudar a par de altitas Que están en olla Uno cogiendo en su boca ¿Cuál? Si como Villamal Que no tiene ni nada No me conviene ni hablar de él Pero uno lo hace porque uno no puede ser egoísta Si yo lo conozco Tú me entiendes A él le conviene que yo lo mencione Entonces lo estamos mencionando a ver si él Este año se echa dos tres pesos Mandando un saludo Esperemos que cuando lo volvamos a ver Antes de que sea una bicicleta Porque una mandando un saludo a mi hermana Pues un alicol Eso para ellos Ya alicol está bien Yo también voy a probarlo ahí Aquí la nube Ya yo lo probé Oye, oye, oye Yo lo pruebo en aquí la nube, eh Estamos firmando, eh Los artistas que se sientan con la capacidad artística Para estar al lado de uno ¿Qué hagan su llamado? Eso no son los que usa Greenfield Para los videos, entonces